Bueno, acá luego de haber la proyección, lo que quisimos ser, nos deleitamos, vamos a hablar con él, que ya había empezado a sorprendernos con el método Tangalanga, ahora en lo que quisimos ser, que es Luis Rubio. ¿Cómo te va Luis? Bien, bien, gracias, gracias por estar y por acompañar la peli, así que me alegra que te haya gustado. ¿Cómo fue componer este registro poético en estos tiempos, yo digo, distintos, que ya no hay, en esa época que ustedes muestran no había celulares ni nada, este amor romántico, podemos decir. Sí, sí, bueno, es un poco, la película apela, digamos, a eso, al vínculo, la soledad, algunas cosas, algunos temas que son muy del universo Agresti, como el Buenos Aires, la noche, los bares, la literatura, el cine, la soledad, son todos tópicos muy presentes en la obra de Agresti, y acá con un agregado un tanto particular, muy original de historia, porque ellos deciden contarse, no la vida que tienen, sino conocerse a partir de la vida de que lo hubiesen querido tener, lo que quisimos ser. Y a partir de ese disparador, bueno, este vínculo donde los personajes se empiezan a inventar y el mío particularmente tiene que apelar a su imaginación para sostener ese vínculo. Y bueno, es una película amorosa, muy conmovedora, que apunta, digamos, al alma y a la imaginación, como, digamos, como se impone la imaginación y vence a la soledad. Tiene mucho, me imagino, de los artistas, y seguramente de vos, este personaje, para interpelarlos. ¿En qué te llega? ¿En qué no? ¿Y cómo se procede? ¿Cómo? Y si también realizás el proceso creativo también en bares, como en la película, que un poco me parece va ese rescate a volver a nosotros mismos, ¿no? Sí, hay algo universal en la temática que es, todos tenemos algo pendiente, digamos. Alguna vez lo he pensado analizando un poco el fenómeno de Berludeña y apela un poco a esta situación de que todos quisimos jugar al fútbol, entonces la gente se identifica. Acá hay algo similar en el sentido que, bueno, ellos se cuentan aquel sueño postergado, digamos, aquella cosa no realizada, y a partir de ahí se vinculan. Y todos tenemos, hasta el tipo que siempre, viste, aparece exitoso y lo ves en la calle, alguna cosa que no pudo, viste, alguna cosa que no logró. Así que eso creo que la vuelve a la película más universal y con más llegada, ojalá, al público grande, esperemos que la gente la acompañe. También nos gustaría que nos compartas, si no hubieras sido actor, ¿qué te hubiera gustado ser? Geólogo. Ah, bien. Sí. Eso siempre me llamó la atención, digamos, pero eso de muy joven, casi en medio de la secundaria. Después descubrí un poco el tema del teatro y eso, y me empezó a gustar, y después quería ser esos actores excéntricos, tipo Marlon Brando, viste, que viven en un castillo inabordables, que salen del castillo cada tanto y le pagan un mogollón, un cheque, para que haga una participación de la película, y se entres, y se lleva el cheque. Pero bueno, nada de eso pudo ser, y tuve que remar años escribiendo humor, haciendo humor, y por suerte alternando ahora y equilibrando un poco las cuestiones y dedicándome también a otras cosas que me gustan, como en cine. ¿Este Luis llegó para quedarse también o, como decías recién, mezclando los diferentes tipos de registros de personajes, ya sea con humor o algo más, a lo mejor con otro tipo de personajes también que no son a lo mejor con el género que los tenías acostumbrados? No sé, porque si me preguntabas hace un año si iba a ser una película, digamos, de una comedia romántica, dramática, te hubiese dicho, no, la verdad que creo que no. Yo estoy muy tranquilo con, digamos, con mi laburo, me divierto, y cuando viene algo lo abrazo con compromiso, pregunto lo que no sé, trato de aprender, y bueno, no tengo una estrategia o un plan, viste, la verdad es que trato de hacer las cosas que me gustan y de disfrutarlo, y disfrutar el momento, porque en definitiva, si ahora que hice una película como protagonista, voy a estar esperando, si yo ya me planteo hoy que venga otro protagónico, ya tengo una falta que no tenía, digamos, prefiero no tener ninguna falta, estoy contento con esto, orgulloso, espero que a la gente le guste, y la verdad es que si me dijesen, esta es la última película que vas a hacer en tu vida, está bien, está perfecto y bueno, ojalá, me gusta, me gusta mucho. Qué lindas palabras y aparte es entrañable, ¿cómo fue el vínculo con tu co-equiper, la protagonista femenina, con Eleonora, Eleonora Wexler? Con Eleonora muy bueno, no nos conocíamos, nunca habíamos laburado juntos, así que siempre es un desafío, porque no sabes, viste, como hay tema ahí medio mágico, viste, de química, que por ahí congeniazo, por ahí, viste, no, y empezamos, hubo un par de reuniones, un almuerzo, y cuando empezamos a pasar letra, a ensayar, surgió, digamos, un entendimiento muy bueno, que nos ayudó muchísimo, y ella, bueno, es muy profesional en esto, Eleonora es más joven que yo, pero tiene muchos más años de ficción y de cine, de series, así que me ayudó mucho, y yo me apoyé un poco en ese, en ella marque un poco ese ritmo, yo en algún punto soy un actor más silvestre, más salvaje, digamos, como vengo de, soy un cuerpo extraño, más allá de que tengo un cuerpo extraño, soy un cuerpo extraño en el sentido de que no pertenezco mucho a esta industria, así que, lo que también me da cierta imputabilidad, viste, para pasarla bien y disfrutar, bueno, y poder dar lo mejor, como hicimos acá en lo que quisimos ser. Para despedirnos, cortito, a ver qué podemos hacer sin querer, sabemos que estás con un montón de compromisos. Tres cuestiones, tres causas, porque la gente no puede perderse, dejar de ver lo que quisimos ser. Bueno, porque prioriza, porque es el triunfo de la imaginación sobre la soledad, porque es una película que prioriza el vínculo y ellos se salvan y se ayudan a partir de sostener ese vínculo, y porque, bueno, es una película de Agresti, que es un maestro, con una enorme carrera acá y en el exterior, y con películas clásicas, y que hizo más de 20 largometrajes con un montón de premios, así que la cámara impecable, el equipo divino, desde Camorino a la elección de fotografía, la película transcurre en los años en que ellos se reúnen durante varios años, hay un transcurso de tiempo, y eso implica cuidados de peinados, de maquillaje, todo es de vestuario, todo es impecable, así que es un gran laburo, muy profesional, y bueno, hay que apoyar el cine argentino, sobre todo en este momento de crisis, en que también para nosotros es una alegría extra estrenar una película argentina en este momento. Yo voy a agregar la cuarta como espectador que fui, Nadie se salva solo. Nadie se salva solo, es verdad. Nos vemos en los cines, muchísimas gracias Luis. Gracias a vos.